Oye que los quede Múnteme de Múnteme de Múnteme de Que está casado Múnteme de Múnteme de pa' la que ella haga Múnteme de pa' la que ella haga Múnteme de pa' la que ella haga Y le gusta como suena el bajo Suena el bajo Hasta abajo Hasta, hasta, hasta abajo Ella lo hace casi todos los días en un trabajo, yeh, hasta abajo, oye, donde ponle el traqueo y te agarre, yeh, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!